Muchísimas gracias, Elianta, muy buenas noches. Los residentes aquí en este sector del ensanche La Paz sostienen que los delincuentes actúan a sus anchas sin ningún temor y que ya el modus operandi en este sector ha cambiado, porque ya los atracos no son cometidos solamente por individuos a bordo de motocicletas. Escuchemos. Estábamos sentados el otro día de aquel lado de la acera y se parqueó un carro como que era un taxi. Y un tipo se paró con un pitolón de este tamaño, nos dijo, esto es un atraco, le meto lo que tenga. Y se lo dimos, mi amor, antes que nos den un tiro, porque no sobraron la pistola. En la zona que están vulnerables, que no hay muchas personas, que está oscuro, ahí hay unos tigres como que yo no sé si son fijos o están combinados, pero ellos suceden. Sucede, lo que pasa es que ya la gente se ha recogido. Atracaron a la banca de Sport, que está en esta misma acera, aquí mismito, la José Contreras. Y en la Chulchi, llueve, también la atracaron ese mismo día. Aunque los delincuentes atacan a cualquier hora del día, las mañanas son su blanco perfecto. A las seis de la mañana, mujeres por allí, saliendo para allá, las saltan así, porque es de las mujeres más. En la mañana uno hace sobra, temprano con los trabajadores, quitándole el teléfono y eso. Aunque esta gente no negó la vigilancia policial en la zona, sostienen que esto no ha logrado traer la tranquilidad a este sector. Desde el ensanche La Paz, en el Distrito Nacional, es toda la información que tengo. Ahora paso contigo al SEC de Noticias. Gracias.